Estás escuchando a DJ Next. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Friki Tona, dale Friki Tona. Hice a los conejos. Tú no eres bebecito, tú eres bebe soto. Friki Tona, dale Friki Tona. Tú no eres bebecito, tú eres bebe soto. Friki Tona, dale Friki Tona. Tú eres bebe soto. Friki Tona, dale Friki Tona. Tú eres bebecito, Friki Tona. Friki Tona, dale Friki Tona. Mami, tú eres élite, no te me límites. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale, dale, escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo, sube lo más seguido. Me paso hankando, a ver si coincido. Ey, y por fin, estoy contigo. Mami, nuestra bellaquera, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere nada fijo. Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar, en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ey, ey. Tú no eres bebesito, tú eres bebesota. Friquito, una más se te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve de una lo bota. Ey, wow. Mami, dime dónde deja el resumen. Sé que te dejo te asume. Y de una de pecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil escuchas RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite. No teme límite. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa' la escondite. No teme arité. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Cogé soltera. ¿Dónde están las mujeres solteras? Cogé soltera. ¿Dónde están las mujeres solteras? Cogé solteras. Cogé solteras. Bailando se ponen más fuera. Uba, uba, guata. Ella es una gata. Uba, uba, guata. Baila y se arrebata. Uba, uba, guata. Y ese culo mata. Ay, 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 ay. Say, mírala ella, quiere salir. Pa' la disco bailar, quiere saciar. Y mírame a mí, en el VIP. La puedo mirar mientras puedo fumar. Marihuana, viene pa' acá. Me dice hola y se me dobla. Con su cola rosa, mi cabeza pela. Porque ella guaya, como folla. Con el humo en boya y la mente daña. Una mujer en acción. Cuando le ponen reggaeton. Bálanos y sube la acción. Que le pongan en bo. Pa' moverla abajo bien low. Mira como mata con flow. Ya. Mujeres solteras. Bailando se ponen más fuera. Uba, uba, guata. Ella es una gata. Uba, uba, guata. Baila y se arrebata. Uba, uba, guata. Ese culo mata. Ay, 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 ay. Levanten las manos y beben y fuman. Si las bellaqueras suben como espuma. Si los sentimientos agaché la laguna. Pero, pero, pero. Y no te vayas volver. Se te lo hacemos y tú vas a volver. Uy, uy. El perreito en la pared. Lo que pasa que quieres volver. Pero no te vayas volver. Se te lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito en la pared. Un perreito en la pared. Un perreito en la pared. Hoy no me la facilita. Mami, yo soy un bellaco con manita. Él dice que sexo no necesita. Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te comes no te habla al otro día Y yo te voy a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito a la pared Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Mami ya mató el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle bronzer Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba a aquella Baja sin ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huella Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Google Yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A tú oíste a tus amigas Vas a estarle metí Yo supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arrasco por emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira DJ NX Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco Todo ese mal lo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiere hay que vivir la vida Báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame Que la pena se olvida bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale onda que te atrasa Te tiramos en lo quecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Me llevo el reseteo lo que manda el perreo Hay fiesta, hay rumba Te amo en el galleteo, llama, suelta, te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llama a navegación, se nos prende y me fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Hay rumba, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta y peos Es tarde y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te dominas Una abusadora, ella como sabe te nevore Y si no tienes esperanza te enamoras Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para hacer que sea una mensurista Que sea maliciosa, yo que la plate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me galetea Presea, dale, presea Que poco soy lo que te gusta, india, le aletea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora no tuve, no pa' lo que otra me desea Dottie Sayo Milano You know what we do, man Let's do it Come on, Dottie, Dottie Yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que fue en la que siempre pide Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Yo voy, voy, voy Eso ya tiene dueño, no harán que yo me rebelé. Ella nada duele, ella bien que huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá. No es un crimen, darle hasta el suelo. Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Motivando pa' la IAL, pa' la IAL. Presento que la disco es talla, lo es talla. Se atongando todo pa'l suelo. Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Su colección de CD es de de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaetón, se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Me gusta, me gusta los jangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media libera la chamaquita. Mi vecinita le gusta, 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 mi vecinita le gusta. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene antojo, gato que mata por ser al, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a regollar. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene antojo, gato que mata por ser al, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a regollar. Estás escuchando a DJ Next. Pasando donde no hay nada, ya no quiero discutir, para qué seguir. Tratando con la edición, ya cuéntame quieras como yo quiero, pero soy un huevo. Por mí puse venaza y en vivo tu sueño, dime entonces qué hacemos. Quizás, la mafia a quien nos debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar. Quizás, este engaño nos llamó de verdad, fue una aventura, muevo y nada más, nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar. Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer, supo a verdad, lo que sentimos. Aunque en el corazón no lo quisimos, que bien nos metimos. Y del amor nadie se salva, porque engañarnos así, como Julieta que me quiera. Quizás, jamás a quien nos debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar. Quizás, este engaño nos llamó de verdad, fue una aventura, muevo y nada más, nunca te dieron la oportunidad, Yo lo tuve que pagar, sentí necesidad, cansado estaba allá, la pena más amarga me envolvió. Quise saber llorar, es la más fatal, esta vez se mataron, la gente que más la quise me dejó. Perdí mi felicidad, perdí mi felicidad, si te es cosa de tontos, enamorarse, tener sentimientos. Amar solo es cosa de un resto, ya nadie se promete más allá del tiempo, nadie cree en lo eterno, te muero por eso, no tuvimos que ser igual. Quizás, jamás a quien nos debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar. Quizás, este engaño nos llamó de verdad, fue una aventura, muevo y nada más, nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar. Y inside, kill emidino, touch me cabal, no oyen a blow, inside, kill emidino, nobody ain't got no sick people, ya babo. See ladies on the ball, 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 see ladies on the ball. Tráñame el agua que me dio la seca, tomo el no-down y sepa que sepa, ya ya, y el miedo lo dejamos en la gaveta, cuando te doblas baby es que te apriesta. Mill yo dijo que vino sola, le ofreció un feel y me dijo que rola, cualquiera ola leyes se violan, no pasan aquí donde vaya a controlar. Dale hasta abajo, mamá, suéltate y deja el drama. Yo lo que quiero es saber si es como tú ves a mamá. Tú eres una diabla mala, dejaste, no te hagas. Vamos a meterle dembow. Suelta, todo se lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo, que el party se encendió. Inside, can't let me do know. Just make a wine, no hay llena de blow. Inside, can't let me do know. Baby, you want, 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 baby, you want. Hace rato que no sé más de mí. Trabajé con alguien, pero yo estoy free. Esta es para revivir viejos tiempos. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Baby, you want, baby, you want. Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos. Vamos a hacer que el bebé no. Y cuando nos demora, llevo más de reggaeton. Ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer y nos podemos comer. Baby, you want. Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la seca al gruelemo Y cuando nos emborrachemos Ma' de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la seca al gruelemo Y cuando nos emborrachemos Ma' de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Ey, Titi me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo a una, mañana otra Ey, pero no hay poca Titi me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo a una, mañana otra Ey, pero no hay poca Pero ven acá, muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a toda Pa' un V.I.P. Un V.I.P. Ey, saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Say cheese Ey, que sonríen las que ellas les metían Un V.I.P. Un V.I.P. Ey, saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me calles te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Baby, vamo' a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana dónde estarán No se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Baby, vamo' a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana dónde estarán No se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Eh, 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 eh Sexo, playa Lo que yo quiero contigo Donde diga yo te sigo A Dios le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu historia yo le toqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues altera O si volviste Pa' ver si estás en PR O si te fuiste Yo hago lo que sea Pa' que no estés triste Mi mente es una bellaca Siempre te despiste Dime qué va a pasar Dime ya tú eres una player Y él te gusta jugar, pide lo que sea Y se te va a dar, sí, sí Se te va a dar, yo siempre tengo un llama Pa' millar, un pereo En el billar, la noche nos quiere Invitar a los dos Baby, vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana Donde estará, no se sabe Ojalá y el verano Nunca se acabe Nunca se acabe Este tema Este tema Este tema Este tema Este tema Este tema Fue enterito De los chupatos Este tema Este tema Este tema Este tema Este tema Lo que ando es Moviendo a los kilis locos Moviendo a los kilis locos Moviendo a los kilis locos Que levanten la mano Lo que tengan Moviendo a los kilis locos Moviendo a los kilis locos Que levanten la mano los que tengan Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la brilla y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa, los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los trozos Y la mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los gozos Yo soy tempo, un placer más Si me besen el VIP, me pueden besar Pueden venir donde es mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilis locos, love Moviendo los kilis locos, love Moviendo los kilis locos, love Que levanten la mano los que tengan Todos moviendo los kilis locos, love Moviendo los kilis locos, love Moviendo los kilis locos, love Que levanten la mano los que tengan Pégate Que la noche esté empezando Pégate Que el grupo es el cortico Pégate Que la noche esté empezando Pégate Hey, 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 hey Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te encuentras, papá Después que a todos se envicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta Ella no suelta Hey, hey, hey Ella me dice nana Yo que sí, ella nana Pero sí que eres judiano Vamos por la parte de atrás Y no diga más nana Que te quiero callar Pega, agachar Pega, callar Y agarrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras Que quieras o no quieras Porque yo entre en la manera Y agarrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras Pero con la pinchadera Me dice La, la, la Dicen La, la, la Que no hay La, la, la Hey Ella no suelta La, la, la Dicen La, la, la Que no hay La, la, la Hey Mamita me tienes hoquiao Mamita me tienes hoquiao Mamita me tienes hoquiao Mamita me tienes hoquiao ¿Y cuándo, 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 cuándo? ¿Y cuándo, 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 cuándo? ¿Y cuándo, 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 cuándo? ¿Cuándo? 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 ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh. Dime dónde tú estás. Que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo será el día? Nena, que yo te rompé un beso. Te juro, quiero besos. No aguanto más. Que te voy a enseñar que no soy igual. Otro más del montón, yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial. Y llevarte a un mundo real. ¿Dónde es? Ya me cansé de esperar. Vuelve, eh, 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 eh. ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿De dónde te voy a buscar? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh. Estás escuchando a DJ Inés. Muevese, boss, boss... Mase que bate la tengo de remate. Mase que bate la tengo de remate. Son un bombón. Muevese bom, muevese bom, muevese bom, bom, bom Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom Muevese bom, muevese bom, muevese bom, bom, bom Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa Vibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hace en pegota, cola de langota Ella es la reina, detectó la mamasota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Haceme paro el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer, te desayuno y te cena Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con todo Estoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esa delga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom Muevese bom, muevese bom, muevese bom, bom, bom Son un bombón, bom, bom Muevese bom, muevese bom, muevese bom, bom, bom Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del poco Yo solo sé qué montaron En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow rastafari, tan perfecto ese body Mami tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la de este güey de daddy Ese culo es de aquilate, se te notan los pilates O tu ganas o yo ganas, no lo dejamos en empate En mi casa es el remate No fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Party in the ghetto, energy ghetto Party in the ghetto, energy ghetto Cantin' energy ghetto Two Treadapart girls go around the outside Party in the ghetto, energy ghetto La, 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 la Two Treadapart girls go around the outside Party in the ghetto, energy ghetto 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 Yes, who's back, back again? Say he's back, tell a friend. La, 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 la. Let's go, let the bar girls go around the outside. Let's go, let the bar girls go around the outside. Let's go, let the bar girls go around the outside. Let's go, let the bar girls go around the outside. Let's go, let the bar girls go around the outside. Yo quiero hacerte venir otra vez Yo quiero verte de nuevo, bebé Yo te bajo el mundo a tus pies Por solo verte chingando otra vez Cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Vimo y temple, yo te apito los trailers Cáile, pues yo quiero que tú me bailes Yo te busco en la BMW Tú que vos te buscas en el trailer Baja pa'l apartamento Tú quieres hacer el amor sin que te amen Devorame, devorame hasta que las gotas de calor se derrame Yo voy a hacerte clavo A ti te gusta, Ananae Yo amanecerle en condado Y te lo voy a meter en la suite El piso número 8 A ti te gustan los chavos Mira, baby, yo tengo el chavo Yo nunca ando solo Yo siempre salgo con cien bandidos como el cabo Tú ya me conoces Sabes bien mi nombre Tú sabes que cuando yo le caigo pa' darte que grite mi nombre Tú sabes que soy el hombre Que bella que te informe Que bella que te informe Baile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Baile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Baile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Para los bailes Pa' que me bailes ¡No te canso! ¡No te canso! ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky Tanking Tank ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky Tanking Tank Bamboo Chapa Doggy Star No me canso No me canso ¡No! Todica la liga La mata Paña que me quita La mata La mata Fija ese paquete 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 Dice Que siento demasiado feliz Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en Dame mampo Dame mampo Dame mampo Dame mampo Dame mampo Dame mampo Dame mambo, dame mambo Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Vaya serie ahí Que yo te no la paré Dame mambo Dame mambo Voy soplando agua ardiente Dame mambo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde está la fiesta? Gracias. 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 Gracias.